y bueno regresamos si el juego se me trabo y tuve que reiniciar la computadora porque no me dejaba ni siquiera salirme del juego ni siquiera para pasar la grabación entonces estoy en la incertidumbre de que si todavía lo que grabé de la hora completa que grabé va lo voy a rescatar si están viendo este vídeo es que lo logré si no pues va a ser una bonita manera de ver que algunos juegos pueden tronar y tienes que estar guardando paulativamente entonces y si realmente la última carrera que les decía para desbloquear a se vulva era ésta y es la pista que más se parece a la que vimos de la película no es igual no esté pero si tiene algunos toques que la primera carrera del juego no que la primera carrera del juego es muy sencilla entonces está ya lo que intenta aplicar sí bueno es que no sé si bueno bueno el punto es lo que está es más complicado y se ve muy similar a la horno pero ya aquí aquí es de las primeras cosas que varía y por eso es de la que se parece a la película porque vuelas y hay una parte donde los los de las arenas te disparan con tus armas y ahí esto se parece también a bueno usando la imaginación obviamente no esto es de cuando están ahí correteándose y aquí es cuando entran a esta parte donde ya han aquí te disparan entonces tienes que evitarlas para que no te den los motores bueno avanza todo lo que fueras ¡Uff! Bueno, es una corbita. Y ya es el último de la carta. Sí, es por eso... A mí se me hace la más similar a la película. Por afuera, a ver qué tal. Das más vueltas por eso. No, 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 no. ¿Tenitas? Ah, por arriba un programa. No, 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 no. ¡Uff! ¡Eprena, prena, prena, prena! No, no, no. Sí, este sí me caeré la película. ¡Ay! El motor otra vez. Bueno, avanza todo lo que pueda. No, no, no. Ahora sí. Es que, si le pegas a una de esas cosas, el motor ya se pone en amarillo. O creo que te afecta en otro aspecto. Si por el medio, te disparan, pero por aquí arriba no. No, no. No, no. Hay muchas curvas. Si me gusta esta pista. Realmente sí me gusta. Me hace recordar mucho a los momentos de la carrera en la película. Me cayó. Nada. Si realmente es lo mejor de esta persona. Ah, no. Es que ya no vi un camino. Como tal. Ya, pues preferir ya darme la vuelta. A seguirle... Intentando a ver lo que pone mucho. Aquí imitando el saltito que hizo a Ana que contraste vuelva. No. 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 Ah, no lo aplique. De aquí le meten aquí bien chido. No, bueno, ya no lo re. Ya tengo el motorado otra vez todo en tu carro. Ah, otra vez. Sí, ahí está. Que no me deja. Creo que explotan igual. Lo complicado de esa parte de la pista. Aquí ya salen y aquí es cuando quedan aquí. Todos se traban las turbinas. Una desata y explota la que se vuelva. Y ya. Ahora sí, ya desbloqueé ese vuelvo. Casi tienes que acabar el juego para que... Bueno, acabar en... Se pueda decir el tercer torneo. Ya el cuarto ya es... El master. Tendría que ser tercero Anaki, ¿no? Segundo seguro. Ah, no. Es otro. Ya. Ya, Anaki ya se supone que ya... Ya debería estar ahí... Salvando la galaxia. Y nosotros aquí echando... La Chorcha. Ya cuatro pistas y ya terminó el juego. Está al cien por ciento, por decirse. Bueno, las colitas, ¿no? Así como tal. Sí, de lo que te estaba diciendo, ¿no? Creo que no las puedo quitar. Ah, sí. A ver. No, no las puedo quitar. Desde ahora te vas a chutar todos los que hicieron este juego. Te va a gustar. Ah, pues sí. Bueno, ahora te voy a hacer un corte. Jajaja. Y bueno, ya por fin ya terminaron los créditos. Ya... Jajaja. Ya nos dieron la posibilidad de volver a... Jajaja. Poner el juego. Sí. Pues... No tardan mucho, pero... Como son cinco partes. Cuatro o cinco partes de créditos. Es la tardada. Pero sí es de lo que les quisiera mostrar. Vean las especificaciones de los vehículos. Y apenas vamos un poco abajo. Y ya se ven reducidas. Bueno, este es el... Top Speed está igual que el otro. Atracción. Sí hay algunos personajes que tú dices... No manches. Y esto ya es mejorado. Las mejoras que les... Ya el de comprar el otro vehículo... Es equitativo para todos los personajes. Pero si lo ven... Así de... Jugar con esto así... No, gracias. Ah, aquí está Sebulba. Sí, la velocidad está, pero... Frenos... Ah... Y el Ana... Y yo jugaba con Ana aquí, pero sí, sí me costaba trabajo. Aunque le mejorara todo. Entonces vean esto... De Sebulba... Y pues... Este es el mejor. Realmente es el mejor. Ya se acabaron... Ya se acabaron las tres pis... Bueno, las tres tornas. Y ahorita ya empieza... El Invitationel. Y dan más dinero, 5500. A ver si me alcanzo para comprar algo. Solo las mejores partes que encuentras aquí... ¿Qué? No lo había comprado. Se debió... Se debió haber... Bugueado o algo así... Cuando lo compré. A ver el turn en... Todavía me alcanza. No, ya no. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Yo creo que no es con la aceleración. Con la velocidad, sí. Ahorita me las arreglo. No es ganar otra carrera y yo le puedo mejorar al máximo. Estas pistas ya se supone que los participantes ya están... Pues si no al tope, ya me tendría que causar más complicidad. Que ya se dieron cuenta ahorita de cuál es el personaje realmente roto. Que hasta siento que si jugara en línea, es el que todos ocuparían. No, pero no me imagino jugar en línea esta cosa. Además también si hay personas jugando, ¿no? Así que, chame. Oye, no hay mapa, ¿verdad? Cierto que me voy dando cuenta. Yo no estoy guiando mis instintos. Bueno, no, al menos no es tan extensa. Si no sabes por dónde ir sin lo comunicado, perdón. Yo intento al menos no irme. Bueno, es que esta curva es un poco pronunciada. Como esto. Así de... Ah, los busters. Ya en aquí. Como si... Fueran una superestrella. Pero realmente... Yo que sepa, solo... En la historia, bueno, en la película solo corre una. Y la gana el perro. Y gana su libertad. Y después ya empezó a ahorcar rucas. Que... Que poner su dominio. Y luego les cortan las partes. Ehh... Esta grana bien. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Si! ¡Si! Abuse, abuse ¡Uy! ¡Ya falta poco! ¡Ya falta poco! ¡Ya falta poco! Bueno, para hacer la primera carrera del Invitational Este estuvo sencillo Pero es la primera Esta te la desbloqueé Consiguiendo creo que todos los primeros lugares en... En el primer torneo, entonces... ¡Eh! ... ... ...